Migraciones internacionales entre el capitalismo global y la jerarquización de los estados. Un ensayo de Carlos Péreda y Miguel Ángel de Prada. Las migraciones de población sobre el planeta Tierra han sido una constante a lo largo de la historia, pero tomaron una nueva fuerza a partir del siglo XVI, coincidiendo con dos procesos institucionales concretos. La paulatina constitución de una economía mundo capitalista y el surgimiento de una nueva arquitectura política de estados-nación mutuamente jerarquizados. La mundialización creciente de la economía creó las condiciones para nuevos movimientos de población que alcanzaron dimensiones hasta entonces desconocidas. Por otra parte, la construcción social de un nuevo sistema político que comenzó a organizar las identidades y en función de un estatuto de ciudadanía ligado al de nacionalidad, creó el concepto moderno de extranjero. En otras partes, hemos descrito las principales etapas de las migraciones internacionales modernas. Aquí vamos a indagar en el contexto general económico, político e ideológico de esos flujos de población. En especial, nos gustaría reconocer las continuidades y discontinuidades que se están produciendo en la actual coyuntura del capitalismo que se ha descrito como globalizado o neoliberal. y cuál es el papel jugado por los estados y los bloques políticos cada vez más polarizados y jerarquizados entre sí desde la dialéctica centro-periferia. Nuestra reflexión parte de ciertas premisas que, de entrada, queremos explicitar. En primer lugar, tanto el capitalismo global como el orden jerárquico interestatal representan formas históricas concretas de cristalización de las relaciones sociales sin duda importantes para comprender el sentido de las migraciones recientes pero en modo alguno determinantes de las mismas en un sentido mecánico. Aunque en este trabajo nos vamos a centrar en estas dos instituciones que dan lugar a diferencias de clase y de estatus nacional conviene recordar que en el entramado social concurren otras clases de diferenciación y articulación entre ellas, el género y las pautas familiares, el fenotipo y las tradiciones culturales por referirnos sólo a las que hemos destacado en otros estudios sobre migraciones. Ciertamente, pero cada uno de ellos aporta ingredientes específicos para explicar la posición de sujetos en la estructura social Asimismo, el análisis de las relaciones sociales debe tomar en consideración no sólo los factores estructurales macroeconómicos, tecnológicos, demográficos, etc. sino también las distintas maneras como las personas y los grupos sociales se comprometen en la acción, sus justificaciones ideológicas y el sentido que dan a sus actos Ni el capitalismo global ni el orden jerárquico interestatal son sistemas cerrados ya que si bien tienden a expandir su lógica al conjunto de las instituciones de socialización y regulación se encuentran limitados y continuamente espoleados por los conflictos que desencadenan en su ejercicio Si observamos la evolución histórica de la formación social capitalista y de las formas de poder político a ella asociadas, se puede comprobar como la escisión estructural entre capital y fuerza de trabajo no ha dejado nunca de crear y recrear una fractura social que sitúa a las partes implicadas en un equilibrio inestable y contradictorio de un lado El poder del capital y de las formas políticas burguesas tiende a moldear de manera funcional a sus intereses a las restantes instituciones sociales incluido el campo ideológico De otro, los trabajadores asalariados y sus familias y en general los sectores explotados por el capital pero también los colectivos discriminados en su soberanía como pueblo, etapa colonial o de ocupación por una potencia exterior o en su estatus como ciudadanos por ejemplo, los inmigrantes procedentes de la periferia se ven obligados a oscilar entre la inclusión en la lógica dominante o la denuncia y el consiguiente activismo político para poner en cuestión las relaciones de dominación existentes La lucha de clases ha sido la expresión más utilizada para referirse al conflicto entre capital y trabajo asalariado mientras los movimientos de liberación nacional y por los derechos civiles han salido al paso de los conflictos derivados del orden jerárquico interestatal Las modernas migraciones internacionales a las que aludiremos brevemente en último lugar están estrechamente relacionadas con las grandes tendencias del conjunto de la sociedad que vamos a presentar resumidamente en dos pasos sucesivos y complementarios En primer lugar, la actual coyuntura del capitalismo global que implica una concreta jerarquización interestatal En segundo lugar, la matriz de relaciones sociales introducida hace ya varios siglos por la división capitalista del trabajo Nos parece importante establecer esta distinción entre el plano coyuntural, la etapa actual de globalización neoliberal y el plano estructural de las formaciones sociales capitalistas En definitiva, nos enfrentamos a un problema de opción política en torno a la sociedad actual en la que es inevitable elegir entre diversas interpretaciones teóricas en torno al capitalismo las que legitiman el status quo, por ejemplo, desde los postulados de la economía neoclásica las que plantean críticas parciales como los enfoques institucionalistas y las que, en fin, cuestionan de raíz la división capitalista del trabajo como punto de partida de los principales conflictos y contradicciones de nuestra época pero también de los procesos antagonistas y antisistémicos que se han producido, entre ellos el reciente movimiento antiglobalización La actual coyuntura del capitalismo Rasgos básicos y efectos sociales Desde sus inicios, el capitalismo ha tenido una orientación internacional Si bien las diversas coyunturas históricas han variado tanto de formas como la intensidad de los flujos de mercancías, capital y mano de obra Así, la dominación colonial y el postcolonial favoreció una importancia clave en el despliegue y posterior expansión del capitalismo europeo sentando las bases de la actual división entre centro y periferia Otro momento importante de expansión del capitalismo tuvo lugar entre finales del siglo XIX y el crack de 1929 Una etapa en la que los flujos financieros entre países sobre todo en forma de préstamos en dinero alcanzaron un volumen relativamente comparable al actual de acuerdo con la capacidad de producción de aquella época y cuando los flujos de mano de obra fundamentalmente de campesinos europeos en paro hacia América, Asia y África alcanzaron también en términos relativos a la población de entonces las cifras más importantes entre todos los movimientos migratorios conocidos En la actual coyuntura del capitalismo globalizado se han intensificado tanto el comercio como las inversiones financieras entre países pero con un formato centralizado y jerarquizado a través de las empresas transnacionales los grandes centros financieros y los principales organismos internacionales una clase gerencial transnacional con base en unos pocos estados fundamentalmente Estados Unidos, la Unión Europea y Japón tienen un amplio poder para tomar decisiones políticas y económicas que afectan a toda la humanidad en cuanto a los flujos de mano de obra han aumentado a la vez las causas generadoras de migración en la periferia y los frenos a la misma por parte de los países centrales lo que ha producido un incremento sin precedentes tanto de los controles fronterizos y la discriminación jurídica de los inmigrantes como de su utilización para reforzar y ampliar la fragmentación de la clase trabajadora expansión del comercio a partir de la de empresas transnacionales el comercio mundial entre países en la se ha incrementado a lo largo del pasado siglo XX a un ritmo cada vez mayor 4% anual en las primeras décadas 6% en los años posteriores a la segunda guerra mundial y 7.5% a partir de 1985 unos incrementos que son más insignificativos teniendo en cuenta que el crecimiento económico mundial por persona ha seguido un ritmo decreciente en los últimos 50 años de un 4% de un 4% anual en la década de los 60 se pasó a un 2.4% en los 70 a un 1.3% en los 80 y a un liviano 0.8% en los 90 los agentes los agentes fundamentales de la internacionalización productiva y comercial son las empresas transnacionales que experimentaron un gran crecimiento desde los años 60 el proceso se inició por parte de algunas grandes empresas de Estados Unidos que decidieron invertir y montar filiales en otros países gestionadas desde la empresa matriz estas empresas se caracterizan por operar en el mundo entero bajo capitales que son propiedad de agentes situados en los países del centro que organizan su producción y comercializan a nivel global pero de forma muy jerarquizada y desigual constituyen redes formadas por empresas dispuestas alrededor del planeta que se articulan las unas con las otras según una pura racionalidad económica para la obtención del máximo beneficio en el mínimo tiempo posible la disminución del ritmo de crecimiento de la economía mundial no ha afectado a estas macroempresas cuya participación en el PIB mundial ha pasado del 17% en los años 60 a más del 30% en los 90 al iniciarse el siglo 21 el número de empresas transnacionales se estima en cerca de 50 mil y de ellas depende directamente el 70% del comercio mundial la mitad de este consiste en transacciones internas entre las propias transnacionales al interior de estas empresas existe una fuerte jerarquización debido a permanentes procesos de fusión y concentración de los capitales de tal suerte que el volumen de operaciones de las compañías más grandes supera el presupuesto de la mayor parte de los estados por otra parte la forma de organización de las empresas transnacionales ya no se limita a crear filiales en otros países sino que se utilizan otros mecanismos como franquicias subcontratas convenios de transmisión de tecnología o aprovisionamiento de productos lo que permite mantener el control sin necesidad de ser propietarios podemos poner un ejemplo de empresa transnacional que afecta a los trabajadores migrantes de todo el mundo la compañía Western Union fundada en Estados Unidos en 1871 con el objetivo específico de la transferencia de dinero se considera actualmente la empresa líder del sector tiene filiales en 181 183 países donde dispone de 83 mil puntos de envío y recepción de dinero a España llegó en 1994 experimentando desde entonces una progresión extraordinaria a través de cuatro agentes mayoristas que disponen de más de cuatro mil terminales de transferencia de dinero Western Union compite en España con otras cuatro mil terminales de transferencia de dinero Western Union compite en España con otras muchas empresas del sector algunas también multinacionales como Money Grand Uno Money Transfer o Checkspoint para captar los envíos de remesas de los trabajadores migrantes pero necesita invertir mucho en publicidad pues sus servicios son de los más caros del mercado el mayor precio de las multinacionales se explica si tenemos en cuenta que el beneficio tiene que repartirse entre la empresa matriz los agentes mayoristas y los contratistas finales para conseguir rentabilidad las empresas transnacionales van a conjugar dos principios de inversión en nuevas tecnologías y la reducción de costes salariales mediante la puesta en marcha de una serie de operaciones como la deslocalización de empresas y la puesta en marcha de una serie de operaciones como la deslocalización de empresas y la desregulación de los mercados de trabajo la introducción de nuevas tecnologías en especial en informática y telecomunicaciones permite tomar decisiones de forma instantánea sobre los procesos de producción y comercialización en cualquier lugar del mundo la globalización neoliberal se ha visto acompañada de un puñado de desarrollos tecnológicos entre los que se cuentan los vinculados con la producción en masa con la segmentación de los procesos productivos que facilita la internacionalización con el control a distancia con la rapidez y la eficiencia en el transporte y con la uniformación de productos hábitos de consumo sistemas de venta y financiación gracias a la informática los costes de tratamiento de la información se han reducido casi infinitamente y una llamada telefónica entre Europa y América ha pasado de 300 dólares en 1930 a un dólar en 1990 la red de internet se extiende rápidamente pero de forma muy desigual lo mismo que ocurre con la distribución de la comunidad científica internacional la deslocalización se produce cuando el capital dirige su inversión productiva desde el centro hacia la periferia o la semiperiferia casos de las llamadas zonas francas en tales casos se trata de aprovechar los salarios más bajos de estos países y las facilidades que dan sus gobiernos en materia fiscal y de control del medio ambiente como subraya miren se reta el de las empresas transnacionales inviertan en el mundo entero no quiere decir que las condiciones del mundo se igualen al contrario se trata de aprovecharse de las diferencias y los países pobres siguen siendo pobres con algunas pocas excepciones que crecen y los ricos mucho más ricos y en todos los países los propietarios de los grandes capitales son cada día más ricos y cada día más pobres mediante la deslocalización las compañías transnacionales utilizan la amenaza de instalarse en otro país para que los trabajadores respectivos que hagan la competencia entre sí y se acepten las condiciones que se les imponen las empresas la desregulación de los mercados de trabajo ha ido ganando terreno en todos los países desarrollados con momentos de mayor profundización como la etapa de Reagan en los Estados Unidos de Thatcher en Gran Bretaña y de Felipe González en España lo que ha coincidido con la crisis del modelo de Estado keynesiano y la reinstauración de un modelo neoliberal de relaciones laborales en la práctica esto se traduce en continuas reformas legislativas que tienden a flexibilizar a la baja las condiciones de trabajo incremento de los contratos temporales cada vez más corta duración despido libre o muy barato polarización de los salarios acceso de más difíciles y menor cobertura de las prestaciones por desempleo y jubilación medidas encaminadas a privatizar y encarecer la sanidad la educación las pensiones los servicios sociales etcétera la aplicación de nuevas tecnologías y el crecimiento constante de la escala de funcionamiento del capital han originado un fuerte desarrollo de la productividad que además de aumentar la cantidad de bienes producidos ha tenido el efecto de expulsar del mercado de trabajo a muchos trabajadores paro oficial y paro encubierto de quienes no buscan empleo activamente porque no esperan encontrarlo a resultas de estos procesos ha crecido la competitividad y la confrontación entre los distintos segmentos de trabajadores asalariados ya sea entre países o al interior de cada país aunque desde un punto de vista estructural constituyen una clase en sí debido a sus condiciones económicas y sociales objetivas en la práctica están muy lejos de constituir una clase para sí con intereses compartidos y enfrentada al capital más bien los diversos fragmentos ocupacionales compiten mutuamente por unos puestos de trabajo cada vez más escasos y polarizados mientras los trabajadores que ocupan puestos clave para el funcionamiento los negocios están animados por el capital y generalmente se identifican con él los estratos intermedios impropiamente llamados clases medias tratan de mantener sus privilegios en relación a estratos bajos y tanto estos como aquellos reclaman del estado como veremos más adelante una política proteccionista de los nacionales que restrinja los flujos migratorios y les dé prioridad a la hora de acceder a los puestos de trabajo racismo del pobre blanco el capital necesita expandirse para sobrevivir y ello lo hace no solo internacionalizando la producción y el comercio en busca de beneficios sino también tratando de convertir en negocios las formas de trabajo no mercantil que tienen lugar en los intercambios recíproco y redistributivo aunque el capitalismo ha hecho grandes avances en el proceso de mercantilizar estas formas de producción de bienes y servicios todavía en España el trabajo de tipo recíproco desplegado solo en el ámbito doméstico supera en horas de ocupación al tiempo de trabajo mercantilizado si bien con esta importante diferencia entre los sexos en cuanto al trabajo redistributivo que es mediado por la administración pública se asiste en todo el mundo y también en España a un proceso acelerado de privatizaciones en beneficio del sector privado capitalista se privatizan las empresas públicas y se avanza en la privatización de la seguridad social y los servicios sociales en Estados Unidos se ha privatizado hasta las prisiones que son uno de los valores en alza en Wall Street la tendencia a dejar solo algunas ayudas raquíticas para los muy pobres que nunca podrán comprar esos servicios en el mercado y traspasar los restantes al sector privado sobre todo comprar esos servicios en el mercado y traspasar los restantes al sector privado sobre todo aquellos como las pensiones que pueden suponer amplios negocios para el capital financiero por último aunque no nos detengamos en este punto el modelo de crecimiento del capitalismo global ha intensificado el deterioro ecológico en primer lugar por las agresiones medioambientales a veces irreversibles sobre el clima y las condiciones de vida en el planeta desertizando asociada al cambio climático contaminación atmosférica y de mares y ríos agujero de la capa de ozono y efecto invernadero etcétera en segundo lugar por el progresivo agotamiento de los recursos naturales escasos como los bosques el petróleo y diversos minerales los especialistas destacan que mientras los países del centro son los mayores consumidores y contaminantes los de la periferia son los que más sufren los efectos de la desertización y contaminación ambiental flujos financieros incremento sin precedente y endeudamiento de la periferia las inversiones transnacionales han experimentado un crecimiento mucho mayor que el comercio sobre todo después de la desregulación financiera que tuvo lugar en los años 70 hasta entonces las transferencias de dinero entre países estaban controladas por sus respectivos bancos centrales que limitaban mediante tasas y exigencias burocráticas como la autorización previa las inversiones financieras en el exterior ya en los años 70 los bancos comerciales descubrieron una forma de eludir esos controles por medio de unos créditos especiales llamados euro dólares y después entre 1971 y 1973 se puso fin al sistema monetario de cambios fijos establecido en 1944 dejando flotar libremente las monedas lo que facilitó su circulación la proporción de capitales foráneos en el en los mercados financieros pasó del 5% en 1960 al 40% a comienzos de los 90 con tendencia a seguir creciendo por otra parte el capital invertido en valores y obligaciones de bolsa han crecido en la última década del siglo XX a un ritmo nueve veces mayor que la producción mientras el PIB mundial entre 1990 y 1999 pasó de 22.2% a 29.2% pasó de 22.2% a 29.2% billones de dólares más 32% el volumen de capital invertido en los mercados bursátiles pasó de 9.3% a 36 billones más 287% como ocurría en las empresas transnacionales los mercados de valores se concentran en algunos países sobre todo en Estados Unidos donde se ubica en 1999 el 46.2% de los fondos de valores de todo el mundo fundamentalmente en la bolsa de Nueva York si al volumen de capitalización de Estados Unidos añadimos otros cuatro países Japón Gran Bretaña Francia y Alemania se alcanza el 75% del capital mundial invertido en bolsa los avances telemáticos a los que ya hemos aludido permitieron a los inversores y agentes financieros operar en tiempo real en todo el mundo dando lugar a gigantescas operaciones financieras y especulativas la circulación de capitales en el mundo ha pasado a ser 60 veces superior al volumen de los flujos comerciales lo que es un fiel reflejo del peso de que ha adquirido la llamada burbuja financiera y especulativa a nivel mundial una burbuja que presiona sin cesar sobre las empresas y sobre los estados para rentabilizarse continuamente en de este modo las operaciones financieras que teóricamente tenían como función proporcionar dinero para los negocios reales multiplican artificialmente la magnitud de esto si generan una esfera financiera mucho mayor desde el punto de vista de la distribución de la riqueza conviene resaltar que mientras las rentas salariales se orientan fundamentalmente al consumo y en una medida no se acumulan a las de años anteriores los beneficios se orientan fundamentalmente a la inversión ya sea productiva o especulativa por lo que tienden a incrementar la riqueza de sus titulares año tras año esto explica que el volumen del capital crezca a un ritmo mucho mayor que el PIB ampliando la polarización de rentas y la presión del capital sobre el trabajo y sobre el conjunto de la sociedad un punto crítico de los flujos financieros internacionales es el relativo a la deuda externa en 1998 los países de la periferia tuvieron que pagar 250 mil millones de dólares en al servicio de la deuda una cantidad cinco veces mayor de lo que recibieron ese mismo año en ayuda oficial al desarrollo 50 mil millones por otra parte debido a los elevados intereses de los acreedores se estima que entre 1982 y 1998 los países del sur han devuelto ya una cifra que es cuatro veces mayor de la percibida inicialmente aparte la injusticia histórica que representa esta situación si tenemos en cuenta el expolio ya aludido de la etapa de colonización hay que recordar que los préstamos masivos y poco controlados a países del tercer mundo se produjeron en los años 70 a raíz de la crisis de rentabilidad y sobre acumulación de capitales en los países centrales y en los productores de petróleo pero además el pago de la deuda ha supuesto para muchos países entre ellos marruecos y ecuador de donde proceden los dos principales colectivos de inmigrantes que hay en españa la pérdida de la autonomía económica al tener que pasar a depender de los criterios ultraliberales fijados en los organismos internacionales en efecto a partir de 1982 se pusieron en marcha los planes de ajuste estructural que son dirigidos por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que pasaron a considerarse imprescindibles para obtener nuevos créditos y renegociar la deuda externa tales planes exigían entre otras cosas los siguientes requisitos liberalizar el comercio interno y externo y el sistema financiero del país desregular y flexibilizar el mercado de trabajo y reducir el tamaño del Estado eliminando subsidios privatizando las empresas públicas y reduciendo el personal y las funciones del sector público al finalizar los años 90 los efectos de las políticas de ajuste en la mayoría de los países de la periferia no han sido los esperados la deuda se mantiene y se sigue pagando el crecimiento es débil y dependiente el precio de las materias primas ha vuelto a caer bruscamente y todo y sobre todo las desigualdades sociales y la pobreza al interior de los países deudores y entre estos y los países centrales se han agudizado si a todo esto añadimos la ley de hierro de la economía descrita por que se produce cuando el crecimiento del producto interno bruto es inferior al crecimiento demográfico la conclusión es muy sencilla las relaciones de intercambio a nivel internacional enriquecen al centro y empobrecen a la periferia entre 1985 y 1995 década en la que se aplicaron las políticas de ajuste estructural para reducir la deuda externa el PIB per cápita de los 10 países más ricos del planeta se duplicó mientras el PIB per cápita de los 10 países más pobres descendió un 30% en relación con lo anterior o otro efecto de la globalización neoliberal han sido las crisis financieras periódicas que han afectado a diversos países México sudeste asiático Rusia Turquía Ecuador Brasil Argentina cuando los capitales salen del país la confianza en el sistema financiero cae en picado se reduce el crédito de las empresas y disminuye la producción los efectos sociales no se hacen esperar inflación disparada crecimiento del desempleo deterioro de los servicios sociales e incremento de las presiones migratorias concentración y jerarquización del poder el centro y la periferia como resultado de los procesos que venimos describiendo se producen una gran concentración de capital y poder en un conjunto de empresas transnacionales y estados que constituyen en el centro del capitalismo globalizado según un estudio reciente del financial times sobre los 500 empresas más grandes del mundo casi el 90% tiene su casa matriz en Estados Unidos 48% la unión europea 30% y Japón 10% en especial Estados Unidos domina con su presencia los sectores económicos clave 5 de los 10 primeros bancos 9 de las 10 primeras empresas de seguros 9 también de las 10 primeras empresas de comercio al por menor 4 de las 10 primeras petroleras y 6 de las 10 más de las 10 más importantes compañías farmacéuticas y biotecnológicas los tres grandes centros regionales del poder capitalista Estados Unidos Unión Europea y Japón con un 14% de la población mundial generaban en 1996 el 75% de la producción mundial el 66% del comercio y el 60% de las inversiones en cambio la mayoría de los países que constituyen la periferia no tienen capacidad de compra ni tecnología avanzada ni elevada productividad por lo que quedan satelizados y en gran parte excluidos de los flujos económicos y de las reglas del juego de la economía global como señalaba ese Amin hace 15 años desarrollo y subdesarrollo están ligados orgánicamente y constituyen el haz y el embés del mismo desarrollo global mundializado en estas condiciones se puede afirmar que el capitalismo global es a la vez incluyente y excluyente pero en sentidos distintos por una parte el avance de las telecomunicaciones y la creciente circulación de capitales mercancías personas y mensajes mediáticos han acercado a los países propiciando la emergencia de una cultura homogénea y una interdependencia generalizada por otra la mayoría de los países de los pobladores del mundo son excluidos de los beneficios de ese proceso y se vuelven más dependientes el proceso de globalización expulsa a gran parte del mundo y deja solamente aquellos países con gran capacidad de compra y con alta productividad como parte del nuevo sistema global la globalización es un fenómeno entre países ricos y para ser más exactos para los sectores más ricos dentro de aquellos países la globalización neoliberal da lugar a la clase gerencial transnacional un colosal proceso de concentración de poder que abarca no sólo el dominio de los mercados financieros mundiales y el monopolio y el monopolio tecnológico como ya hemos visto sino también el acceso a los recursos naturales del planeta el control de los medios de comunicación y el monopolio de las armas de destrucción masiva en todos estos aspectos se produce un ensamblaje de intereses o complicidad estratégica entre determinados grupos corporativos privados los organismos económicos internacionales banco mundial fondo monetario internacional organización mundial del comercio organización para la cooperación y el desarrollo económico etcétera y los gobiernos de los estados imperiales los grupos corporativos ejercen presiones directas sobre las instituciones políticas y los propios estados centrales velan por la defensa de un modelo de relaciones internacionales financieras comerciales y de flujos de población que les beneficie a ellos a costa de los países de la periferia en ese sentido los estados imperiales no solo están lejos de desaparecer sino que además son cruciales para identificar y extender los centros neurálgicos del poder político y económico el poder económico se concentra en Estados Unidos la Unión Europea y Japón y no en conceptos vacíos como imperio sin imperialismo o corporaciones multinacionales sin territorio la concentración en poder no es meramente producto de la eficiencia la gestión y el knock-how sino resultado directo de las políticas estatales de Estados Unidos y Europa no obstante como reconoce el propio Petras el poder del centro tiene serias dificultades para sostener su imperio tanto por razones ideológicas como presupuestarias generando además tensiones internas crecientes al aplicar políticas neoliberales a la propia población que conllevan un incremento de la desigualdad y la exclusión social frente a las teorías desarrollistas del tercer mundo las teorías de la dependencia insisten en que el subdesarrollo de la periferia es un producto y en absoluto una zona apartada de las relaciones establecidas con el centro del sistema mundo capitalista desde desde esta perspectiva histórica concreta Wallerstein reclama la actualidad de la de las tesis de Paul Baran sobre la existencia de un excedente económico desigualmente distribuido a nivel mundial y de Aregiri Emanuel acerca del intercambio desigual implícito en la transferencia internacional de plusvalías impuestas por la necesaria existencia de diferentes tiempos de trabajo estas nociones relativizan la idea de territorio central o territorio periférico y refuerzan en cambio las de procesos de centralización o periferización de estados y regiones económicas del capitalismo continuidades y discontinuidades en la hegemonía capitalista las grandes tendencias sociales en nuestra época admiten diversas interpretaciones de hecho a pesar de las crecientes desigualdades internacionales y de los graves riesgos sociales y ecológicos que a la larga perjudican a todos el actual proceso de globalización es valorado positivamente no sólo por la mayoría de los gobiernos del mundo occidental y democrático que defienden el libre mercado y aplican fórmulas neoliberales a sus economías sino también por muchos intelectuales que comparten los postulados de la economía neoclásica desde la otra posición que incluye a keynesianos e institucionalistas se reconocen los problemas y riesgos de la globalización económica pero ello se interpreta como la consecuencia de haber aplicado malas políticas para regular y equilibrar los procesos sociales en particular se añora la anterior etapa del estado de bienestar y se reclama un mayor protagonismo del estado de los sindicatos y de la sociedad civil en general para frenar y contrarrestar la lógica desbocada del mercado existe también una línea interpretativa más crítica que no sólo cuestiona las políticas coyunturales de esta etapa del capitalismo sino al capitalismo en general como matriz de unas relaciones sociales de dominación aquí se sitúan las teorías y movimientos antisistemáticos antisistémicos que con distintos registros han estado siempre presentes en las diversas etapas del capitalismo desde el socialismo científico y el anarquismo en el siglo XIX hasta el actual movimiento antiglobalización cada una de estas posiciones interpreta desde sus propias claves las migraciones internacionales de nuestros días lo que proporciona diversos diagnósticos y propuestas políticas que recogen brevemente que recogemos brevemente a continuación neoliberales y keynesianos dos interpretaciones sistémicas la teoría más habitual para explicar y valorar desde una perspectiva histórica general la actual coyuntura del capitalismo es la neoliberal o neoclásica heredada de una larga tradición de pensamiento iniciada en el siglo XIX que considera los procesos sociales concretos como el resultado de la interacción entre individuos libres y racionales que tratan de maximizar su bienestar lo social se concibe como un agregado de esas acciones individuales sin prestar atención especial a las formas en que los contextos sociales individuales sin prestar atención especial a las formas en que los contextos sociales condicionan y limitan las decisiones de las personas por eso se otorga la mayor importancia a las motivaciones y expectativas de los sujetos y los grupos particulares a sus formas de convivencia y contactos es decir al micro contexto y a la micro economía con todo lo que sobrepasa a ese nivel es tomado en cuenta solo como dato nunca como objeto de análisis en particular la actual etapa de globalización económica se interpreta como una victoria del libre mercado en el plano internacional frente a las medidas proteccionistas de los estados centrales que se adoptan en Bretton Woods y que propician el que unos pocos países pudieran obtener importantes mejoras económicas y sociales los llamados estados de bienestar a costa de todos los demás frente a los pesimistas que ven en los problemas actuales el preludio de crisis más graves los optimistas neoliberales creen que los estados líderes de la economía mundial están aprendiendo a cooperar y las medidas proteccionistas se limitarán a garantizar que las economías domésticas de los estados del bienestar encajen en el golpe de los cambios estructurales que tienen que acometer en el ámbito de las migraciones internacionales esta posición ha evolucionado desde un enfoque muy abierto que veía la movilidad de la población no sólo como factor de equilibrio del mercado mundial sino como condición necesaria para el desarrollo del capitalismo hasta otro enfoque de corte claramente nacionalista el principio en principio el libre juego de la oferta y la demanda en este caso de mano de obra debería ser el único condicionante de equilibrio entre los agentes económicos y una igualación de los salarios en todo el mundo se daría por un por hecho en general que existe una jerarquía entre sociedades en función de la extensión de las relaciones de mercado las capitalistas serían más avanzadas que las precapitalistas y que los procesos migratorios son actos únicos el desplazamiento de un individuo desde A hasta B y unidireccionales desde las zonas tradicionales hacia las modernas de hecho las teorías push-pull expulsión atracción conciben a las sociedades emisoras de inmigrantes como el reverso negativo de las receptoras generalmente concebidas como paradigma de la racionalidad económica y de los derechos individuales estos supuestos están presentes en las bases del razonamiento de la economía clásica Adam Smith pero no han sido retomados por la misma fuerza por sus supuestos continuadores más bien en la actualidad los analistas partidarios del enfoque neoclásico dan por hecha la configuración del mundo en estados nación y suelen realizar estudios de coste beneficios desde la perspectiva de una economía nacional la propia y no desde el equilibrio de factores a nivel mundial un representante paradigmático de esta escuela es el economista estadounidense George Borges a diferencia de la posición neoliberal los keynesianos insisten en la importancia central de las instituciones normas e ideologías sociales como mecanismos capaces de regular los mercados salir del paso de los conflictos y equilibrar las desigualdades la oferta y la demanda no funcionan en abstracto ni por sí solas sino que están mediadas por factores institucionales así se valora positivamente la legislación laboral y la regulación en general del comercio y de las finanzas tanto a nivel nacional como internacional del mismo modo se considera un éxito que las relaciones entre empresarios y asalariados se institucionalice a través de las correspondientes organizaciones patronales y sindicales y que gran parte de los contratos de trabajo se fijen mediante negociación colectiva los atractores sociales ya no son vistos como meros terminales individuales de una racionalidad utilitaria abstracta sino que aparecen múltiples ideologías y organizaciones que concurren entre sí sin embargo el juego del pluralismo no implica contradicciones irresolubles en la sociedad y el arte de la política consiste en incluir en concluir a un final feliz la adaptación más razonable a las circunstancias desde momentos desde estos planteamientos se observa críticamente la evolución de la sociedad actual en especial el desmoronamiento de las instituciones políticas y sociales que se habían logrado establecer en la etapa del estado de bienestar la institución clave para abordar los conflictos sociales es el estado en cuyo ámbito se han producido diferentes desarrollos normativos por ejemplo en temas de política laboral cada estado fija unas normas específicas relacionadas con la entrada y la salida del empleo con la asignación y movilidad interna de la mano de obra en las empresas y con la fijación de los salarios incluido el establecimiento de un salario mínimo en algunos países las incidencias de los respectivos estados en el mercado de trabajo han dado lugar a lo que Dunlop y Gallenson llamaron sistemas nacionales de trabajo esta tendencia a la diferenciación basada en la intervención estatal tuvo su mayor expansión en las décadas posteriores a la segunda guerra mundial produciéndose un cambio de tendencia a partir de mediados de los años 70 ahora los estados tienden a reducir su papel en la gestión de los mercados de trabajo interno proceso de desregulación que implica la pérdida de influencia de los sindicatos en beneficio de un sistema jerárquico centralizado de las empresas y una creciente segmentación de la clase trabajadora pero acrecientan sus competencias para regular los flujos de trabajadores externos inmigrantes de la manera selectiva facilitándolos en unos casos y restringiéndolos en otros desde el punto de vista de los institucionalistas habría que reforzar el papel mediador del estado tanto para mejorar y equilibrar las condiciones del mercado laboral como para regular las migraciones internacionales mediante una política migratoria concertada entre los diversos países que evitase los desajustes que se producen actualmente se insistirá por ejemplo en potenciar las inversiones y el desarrollo económico en aquellos países que generen más inmigración aún cuando la experiencia parece demostrar que a corto plazo las inversiones en los países de la periferia incentivan la inmigración en lugar de frenarla en todo caso se confía en el poder de la capacidad de las instituciones políticas y nacionales e internacionales para salir al paso de los desajustes migratorios y tratar de resolverlos mediante normas e iniciativas adecuadas crítica estructural del capitalismo y la jerarquización de los estados una tercera corriente de pensamiento considera que los enfoques neoclásico e institucionalista son insuficientes aún cuando tengan un cierto valor descriptivo la lógica del mercado no es independiente del contexto institucional pero el contexto institucional tampoco se puede comprender sin recurrir a una teoría general de las relaciones sociales en el sistema capitalista entendido este como matriz y punto focal de las sociedades occidentales modernas desde esta perspectiva el desarrollo de las relaciones de producción propias de la economía capitalista habría sido la tendencia dominante de la evolución histórica reciente al menos durante los dos últimos siglos y ello habría implicado como núcleo de articulación progresivamente central la escisión entre el capital y la fuerza de trabajo ensalariada en su condición de fuerzas productivas cada una de estas partes necesita de la otra y posee una identidad contrapuesta formalmente libre pero profundamente desigual y contradictoria ya que implica tendencialmente los siguientes componentes estructurales supeditación del proceso productivo al objetivo central de la revalorización del capital es decir a la consecución de un margen de beneficios que el capital trae para sí a partir del valor añadido por la fuerza de trabajo tanto la decisión sobre qué cosas se producen como la gestión del proceso de trabajo y la propiedad de los bienes o servicios generados pertenecen al capital este compra la fuerza de trabajo mediante el pago de un salario cuyo valor es por principio menor que el valor de las mercancías producidas lo que da lugar al beneficio del capital que en consecuencia se revaloriza regulación de las mediciones políticas competencias del estado nación en especial de las políticas laborales y sociales orientación de los organismos internacionales etcétera y de las instituciones de socialización familia y escuela relaciones de género medios de comunicación etcétera a fin de generar actitudes normas de comportamiento y discursos mayoritarios que contribuyen a legitimar y reforzar la lógica del funcionamiento de las formaciones sociales capitalistas la revalorización del capital convertida en ley suprema de la economía de mercado ha desencadenado una carrera de acumulación primero de la mano de las burguesías nacionales metropolitanas y después en la actual coyuntura de globalización a través de las grandes corporaciones transnacionales y un modelo de desarrollo económico basado aparentemente en la eficiencia y la competitividad pero en última instancia en la rentabilización de los negocios comprendidos sean estos cualesquiera la concentración de capitales tal como hemos visto favorece la inversión en tecnología y capital fijo lo que proporciona un beneficio extra a las fracciones más poderosas del capital acentuando la jerarquización del poder económico los oligopolios encubiertos y la imposición de precios sin embargo el capital necesita de la fuerza de trabajo para lograr sus objetivos y ello exige dos condiciones que dicha fuerza de trabajo exista por lo que hay que asegurar su reproducción y o movilización y que esté dispuesta dócil a cualificada formada técnicamente para desempeñar los empleos requeridos la historia del modo de producción capitalista se puede explicar como un intento permanente renovado de asegurarse el cumplimiento de estas dos condiciones para lo que se propone para lo que se ponen en marcha dispositivos de regulación fundamentalmente en manos de los estados nacionales modernos que se han ido transformando en las diversas coyunturas del capitalismo dando lugar a sucesivas modulaciones de la explotación económica y de la socialización política o ideológica la valorización del capital desde esta interpretación teórica implica no sólo la salarización de los trabajadores sino el despliegue de toda una serie de estrategias de gestión de la mano de obra y de los ciudadanos que conduzcan a los hombres y mujeres al trabajo y los apliquen productivamente a la tarea entre ellas ocupa un lugar destacado pero no imprescindible para todos la movilidad o movilización de la población punto de partida de los procesos migratorios por movilizaciones es preciso entender los procesos sociales que implican las formas de movilidad y que no solamente las hacen posibles sino que además las articulan en un movimiento conjunto estas formas tienen en sí mismas una historia no una historia no surgieron espontáneamente las profundidades de lo social son con mucha frecuencia el resultado de políticas particulares estrategias conscientes de instituciones o efectos globales de multitud de manejos singulares tales fenómenos no se producen sin fuertes tensiones porque los trabajadores no se prestan a las formas de movilidad ni a la puesta en práctica de técnicas de movilización tan fácilmente como la teoría puede dar a entender los estados nacionales fueron la institución encargada de gestionar una forma de ciudadanía acorde con los requerimientos del capitalismo de ahí que fueran asumiendo paulatinamente importantes funciones a fin de asegurar la cohesión y armonización política de los conflictos y las desigualdades sociales de acuerdo con los intereses de las fuerzas sociales emergentes sin embargo el recurso a una común identidad nacional variable a lo largo del tiempo se obtuvo al alto precio de aplanar las diferencias en el interior uniformación de la población represión expulsión de los diferentes y profundizarlas hacia el exterior invasiones y guerras colonización confrontación creciente norte sur racismo en una primera etapa los estados europeos llevaron a cabo un proceso de homogenización forzosa de sus poblaciones que no incluía sólo la pertenencia política común sino un sistemático trabajo de unificación religiosa lingüística y cultural en general en especial se transformaron las manifestaciones individuales y colectivas de la agresividad gracias a una serie considerable de reglas y de convenciones que acabaron por convertirse en autodisciplina y delegaron en ejercicio de la violencia en el poder político mediante los mecanismos de moralización normalización y tutela que desarrolló una creciente regulación estatal de la vida social y económica que pretendía por un lado garantizar la supervivencia y reproducción de la fuerza de trabajo y por otro asegurar su integración en las relaciones sociales existentes eliminando el peligro de subversión mediante la acción de la secuela la iglesia y los movimientos de beneficencia más adelante los estados fueron incorporando formas democráticas como resultado de luchas sociales anteriores hasta el punto de que la democracia formal se ha vuelto condición necesaria para la consolidación actual del capitalismo puesto que se trata de un patrón de dominación explotación conflicto los habitantes de tal espacio de dominación el estado nación moderno están por supuesto en relaciones de desigualdad respecto del control de recursos de producción y de las instituciones y mecanismos de autoridad en especial los de la violencia en consecuencia la democracia la democracia en la distribución de dichos recursos e instituciones no puede ser sino relativa y limitada de todos modos con toda la relatividad y con todos los límites inherentes al carácter del poder capitalista la práctica real de esa democracia es una condición sine qua non de todo estado nación moderno consolidado punto y seguido continuaremos